Pido perdón por quererte tanto, por tantas cosas que te he regalado Por no botarme y robar tu beso en un momento tan desesperado Pido perdón por no avisarte que eres el dueño de mis sentimientos Perdóname porque ya no vuelvo sin que aparezcan ser mis sueños Que hay de malo el adorado Pido perdóname porque ya no vuelvo sin que aparezcan ser mis sueños Y ya en día estrellé por beso tuyo, por beso tuyo tuyo Y un poco más voy a pedir por esas crepas que te di Y un poco más voy a pedir por esas crepas que te di Y un poco más voy a pedir por esas crepas que te di Lelele 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 ¡Vamos! 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 No me quería aguardar por dentro Tantos minutos más sin aquí Quería topar el sufrimiento Y aunque ven la rabia Rapriendojen sin tu sin Por un beso tuyo Un beso tuyo Un beso tuyo Un beso tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!